Por las principales calles de la ciudad, maestros de Barranca Bermeja marcharon participando de lo que son las 48 horas de cese de actividades convocadas por FECODE. Enlace de noticias de luego con varios de ellos. El paro del magisterio marcha muy bien en todas las capitales, hoy hubo toma de capitales en todas las entidades territoriales del país, se está cumpliendo satisfactoriamente y consideramos que a esta hora el paro del magisterio es un éxito. Españado por los estudiantes y padres de familia, eso quiere decir que la comunidad educativa está unida exigiendo solución a los grandes problemas que hoy se presenta en el sector educativo. Una delegación de maestros viajó a la ciudad de Bucaramanga en protesta departamental que se cumple en esa capital. Barranca Bermeja pues es un fenómeno a nivel nacional, el paro de los estudiantes de bachillerato, de la totalidad de los 21 colegios, se ha constituido en una fuerza más que coincide con las demandas del magisterio a nivel nacional, recursos del sistema general de participación para que la educación en Colombia sea de calidad y responda a las necesidades y demandas de nuestros hijos e hijas en Colombia. Los maestros no descartan un paro indefinido si el gobierno nacional no cumple con los acuerdos pactados. El paro va excelente en todo el territorio nacional, esperamos entonces que el gobierno con esta manifestación contundente del magisterio entre a llamar a la federación a cumplir los acuerdos. Para felicitar a los estudiantes y las estudiantes de Barranca Bermeja que ya tienen el instituto industrial, tienen un mes en paro y prácticamente más de la mitad de las instituciones educativas se encuentran en paro por la negligencia de la administración municipal. Esta marcha llegó hasta la Secretaría de Educación y terminó frente a la IPS que les presta los servicios de salud.